No sé si encontramos acá competencia, mira hay una, se llama suite amigo, creo que es mujer amigo, creo que nos emparejó con una mujer viejo, dios amigo No, que estoy pensando amigo, que es infinito Pensabas que era infinito amigo, que es burro man Petita, petita ¿De modo creativo? ¿Cómo de modo creativo amigo? ¿Cómo estás Emanuel? ¿Qué tal Sharif Leal? ¿Cómo están amigos? Petita, petita No amigo, pero por qué se sale amigo, si apenas hemos comenzado Apenas hemos comenzado gente, y que se salgan no es plan amigo, eh Petita, petita Petita, petita ¿Por qué se sale amigo? ¿Por qué? Si yo me salgo de cuenta como... ¿Pierdo algo? Creo que no, no, a ver Es que no pierdo nada, no, porque esto es lo de... Es lobo solitario amigo, no creo que perjudique a nadie amigo, esa mujer se salió amigo Se salió amigo, nos dejó, nos abandonó amigo Clasificatorio solitario me empareja con puros botsitos amigo, si no me iba a la armada, eh ¿Cómo están, cuáles se las tienen que estar amigo? Petita, petita Juega modo explosivo, ¿Cuál es el modo explosivo amigo? Petita, petita Patito, patito Patito, patito Vamos por esas 12.000 reacciones gente, solamente 100 personas más en el chat, ¿Crees que eso me divierte amigo? Petita, petita Ánimo, ánimo chat Para, 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 para Para, 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 para Petita, petita Se le salió la popoba, apenas te vio, y se salió Jejejejej ¿Crees amigo? Petita, petita Este hombre a camión va a presionar y en la acopeta amigo Petita, patita Petita, petita ¿Por qué la presionás, amigo? ¿No la presiones? Tan rico que es disparar de la cabeza, amigo Petita, petita Tan rico Y satisfactorio Petita, petita ¿Por qué haces eso, amigo? ¿Por qué? Ahora me siento mejor Yo no uso la mierda de motis La tengo ahí, amigo Ahí la mierda de motis, amigo La tengo ahí, amigo Pero... No sé, amigo Es solamente para casos de emergencia Petita, petita Es solamente para casos de emergencia ¿Qué sale en el modo creativo? Petita, petita ¿En el modo creativo qué sale, gente? Quiero ver si encuentro aquí algún jugador, amigo Que sea insano o que sea tóxico ¿Vale? A uno que me haga motis, gente Y le hago video, amigo ¿Qué sale? ¿Vale? No sé cómo se dice ¿Vale?